Música me américo, me américo de ti, te conozco a mi hermano, yo me amore de esta baina, me cuesta, me doy la margen de mi naro, y yo me cancé, cuando la morera, hoy acá comes el moraje de mi margen, con el margen de mi naro, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!